¿Qué es la cifra de las personas con discapacidad en nuestro territorio? ¿Qué es la cifra de las personas con discapacidad en nuestro territorio? ¿Qué es la cifra de las personas con discapacidad en nuestro territorio? ¿Qué es la cifra de las personas con discapacidad en nuestro territorio? ¿Qué es la cifra de las personas con discapacidad en nuestro territorio? ¿Qué es la cifra de las personas con discapacidad?